La primera salida, ¿por qué no la cuentas, mi amor? ¿Cómo fue? Pues la primera salida fue cuando la conocí en la universidad, en Secar, se llama eso, en Cincelejo. Yo daba una conferencia, entonces ahí miré a las muchachas del lugar y dije, qué mujer tan hermosa. La voy a expropiar. Yo solo expropio el corazón. Se nota que son muy unidos, están la mierda el uno del otro. Está lleno de chocas. Pero péguesele, si tanto lo ama, péguesele. Debe ser lindo ese chal. Es nuevo, Juan. Sí, pero está que limpia todo desde que llegó con el chal.